Listo, para mis amigos Rías, ahora es el momento de entregarte esta canción, lo nuevo, para que goces la canción de Mariosa ¡Que lo vas a recordar! La verdadera cumbia está para el cajín del escenario La historia del caballerazo y su rumbo ¡Tenéis sonidos para ti! ¡Sí, sí, sí, sí! Por siempre en tu corazón Chimbalito, chimbalito, siempre me acuerdo de ti Chimbalito, chimbalito, siempre me acuerdo de ti Por más amigos que me encuentres, siempre me acuerdo de ti Por más amigos que me encuentres, siempre me acuerdo de ti Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Chimbalito, nunca me olvidarás Chimbalito, nunca me olvidarás Así lo baila Miquel de Frías ¡Qué reposo! Nuestra cerraría topilada pasa nuestra música Eres una flor morada dulce con sabor a miel Eres una flor morada dulce con sabor a miel Tu cariño es el aroma, por eso siempre sigue Tu cariño es el aroma, por eso siempre sigue Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Chimbalito, nunca me olvidarás Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás Tu cariño es verdadero, y de cuero es sincero Tu cariño es verdadero, y de cuero es sincero Baila conmigo, guambrita, porque eres la más bonita Baila conmigo, guambrita, porque eres la más bonita Chimbalito, chimbalito, eres mundo siempre bueno Chimbalito, chimbalito, eres mundo siempre bueno Por eso mi corazón, elegido a chimbalito Por eso mi corazón, elegido a chimbalito Disco centro del norte, chimbalito Y con todas las calidades de la semana, chiquita de salario En el pesadillo para mí, homeca de granza Sí, sí ¿Cómo estás pasando? ¿Cómo estás? Hola, 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 hola Buena gente que está para aquí disfrutando, viendo nuestra música La gente que está pasando, levantando la cervecita